¿Se les va a ayudar luego con el asesoramiento técnico de los caficultores también o se les va a hacer un seguimiento? Sí, un seguimiento se les va a hacer con los técnicos del municipio que están encargados de esto y para vigilar de que todo dé un éxito. ¿Solamente para aquellos caficultores que están organizados o cualquiera de aquí del Cantón Portobelo? Para los del Cantón Portobelo, porque es un deber, una obligación de cada municipio cumplir con su pueblo. Entonces se la trae a nosotros. ¿Los trabajos que se vienen realizando aquí en el CAMAL están por culminar? Sí, ya están culminados. Ustedes pueden ver que ya están culminados los trabajos. Siendo en un breve ajuste por ahí y se acabó ya. ¿Para cuándo más o menos se inaugurará el CAMAL? Está previsto para el mes de diciembre. Como hubo que hacer algunos ajustes, entonces sería para el mes de fines de enero estaría más o menos ya listo. Señor alcalde, asunto muros que fueron financiados con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en el año anterior que le dieron, me parece que fueron 3 millones 200 mil dólares, creo algo más. ¿Se culminaron ya estos muros, estos recursos? Sí, ya culminó, ya terminó el contratista y ahorita estamos presentando otros proyectos a ver si nos puede ayudar la señora ministra, el señor presidente de la República en eso. ¿Para qué cantidad más o menos se están solicitando? Estarían solicitando siquiera unos, para resolver el problema de Portugal, unos con unos 10 millones de dólares. ¿Con incluidos muros y otras obras? Sí, embaulados también. ¿Ya? Sí, entonces con eso terminaríamos ya. ¿Y estos proyectos los van a elaborar ya inmediatamente? Ya los tenemos. Hemos presentado una parte, estamos yendo a la otra parte, presentar todo de una vez ya. Prácticamente con esto se colocarían muros casi en toda la ribera del muro, tanto al lado izquierdo como derecho. Sí, a la ribera del río, tanto los dos lados estaríamos ya trabajando con muros ya propios ya. ¿Alguna otra obra que se esté ejecutando al momento, señor alcalde? El Parque de Fátima, que también estamos trabajando, acomodándolo bien y vamos a romper la calle frente al Banco Machala y ahí vamos a hacer la peatonal y vamos a poner los respectivos doquíes. Y también es parte de la obra. ¿Esta obra se inauguraría en el presente año? Sí, en el presente año estaríamos inaugurando esta obra con un molino que es la tradición de los puertodolenses. Molino de tritura al cuarzo a pisones. ¿El hospital como que los trabajos se han paralizado nuevamente? ¿A qué se deberá? ¿Conoce usted? Lo que nos ha indicado el contratista de que le dieron solamente el 30% y no le quieren entregar el otro 70%. ¿Algunas calles céntricas de Portobelo con motivo de la estación invernal como que se están deteriorando o está ya tratándose por lo menos de colocar material astre en las partes más críticas al momento? La parte más crítica está poniéndole lastre hasta salir el invierno y ponerle asfalto. Las partes donde están asfaltadas están siendo destruidas, le vamos a poner el asfalto en el verano porque ahorita no pega el invierno. ¿Sobre la vía Portobelo-Rio Luis la tira a Salatí? Hemos entregado el proyecto al Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Regional 7 en Loja y ha sido aprobado y inclusive se nos ha manifestado que hay una decisión del señor presidente, la señora ministra de Transporte y Obras Públicas, el asfaltado inmediato de la vía Portobelo-San José-Rio Luis la tira a Salatí. ¿Para el presente año? Sí, para el presente año. De igual forma también se nos ha comunicado la llegada de una ambulancia para el centro de salud de Portobelo. ¿Los puentes, señor alcalde? También están aprobados los puentes y esperamos de que estamos solicitando 11 puentes para Portobelo, de que nos ayude la señora ministra, la arquitecta María Los Ángeles Duarte para construir los puentes.